Buenas noches, hoy tengo el placer de hablarles sobre la revisión del Advanced Prostate Cancer Consensus Conference, conocido como el St. Gallen y que esta es su tercera edición, que fue en verdad hecha en Basel, no en St. Gallen, pero pues tradicionalmente se llama como la tercera versión. Esto, ok. ¿Por qué hacer un consenso antes que empezar todo? Pues esto, lo que es la información que recibimos a través de los estudios, lo más importante siempre es tener estudios con grados de recomendación A, con niveles de evidencia 1A, 1B, que sean randomizados, que sean doble ciego, y ahora pareciera que estamos bajando el nivel, llevando las opiniones de expertos con un consenso. Esto, pues pareciera que estamos involucionando en la calidad de información, de análisis y las recomendaciones que estamos recibiendo. La medicina basada en pruebas, esto tiene como mucho, unos 40 años en el panorama y revolucionó la atención médica y la medicina como ciencia, siendo tan importante como lo es la anestesia y el inicio de los antibióticos para la medicina. La medicina basada en pruebas rápidamente desarrolló las listas muy importantes, empezamos a trabajar con conceptos estadísticos aplicados y la necesidad de pruebas para establecer o cambiar tratamientos, y esto le abrió paso a la incursión de la industria farmacéutica, lo cual a su vez llevó a un aumento significativo de los costos del desarrollo de tratamientos y de probar si estos tratamientos funcionaban. ¿Por qué hacemos un consenso? La medicina basada en pruebas es probablemente el hito médico más relevante como ciencia. En 40 años nos ha plasmado la percepción de que lo válido es el estudio randomizado, un multicéntrico, doble ciego, comparativo, del estándar de una nueva terapia con un poder estadístico alto y que debe ser reproducible, que siempre salga bien, y que todo lo demás luego de eso es irrelevante. O sea que revisar un consenso pues lo sería, pero en realidad no es así. Si bien el estudio ideal es de gran utilidad, tenemos este estudio en el cual se comparaba una misma droga con distintas dosis y que era en 1-1-1 y tuvo muy buenos resultados y es un estudio ideal. Y tenemos también, cada vez más frecuente esto, tenemos el charted y el gesto 15 que eran estudios similares que tuvieron resultados opuestos. Y al final se tuvo que utilizar partes del estudio, no el estudio completo, teniendo una disminución del poder del mismo para poder llegar a una conclusión de una recomendación. Un estudio, como lo es el Stampede, es un estudio extremadamente útil, creador de conocimiento, es interesante, cambiador de paradigmas, tiene muchos brazos, tiene muchos usos de distintas drogas, pero al final esto requiere el conocimiento y poder traslaparlo a lo que va a ser útil en los resultados del mismo. Un estudio de alto poder es una herramienta y no un fin. Y el análisis racional, estudiado y coherente, sigue siendo el pilar del método científico, como lo es entonces una reunión de expertos para poder desarrollar toda esta información que recibimos a diario con nuevos estudios, que tienen mucho poder y que hay que definir qué vamos a hacer con toda esta información. ¿Por qué un consenso? Entonces se trata de una adecuación del conocimiento global. ¿Y por qué un consenso local? Porque todos tenemos una población en particular con un acceso a salud determinado, hay distintas realidades económicas, distintas realidades poblacionales, realidad de acceso y realidad de salud de las distintas poblaciones. Mientras tanto, que no tengamos un consenso, entonces tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario y decisiones consensuadas. Bueno, ya hablando más en materia del consenso, el primero, como les dije, se hizo en St. Gallen en el 2015, posteriormente en el 2017, y ahora en el 2019, que fue en Basile. Fueron 72 médicos y científicos expertos en cáncer, 61 de ellos votantes, eran 44% oncólogos médicos, 30% urólogos, 14% oncólogos clínicos, y 12% radiooncólogos, que son los que usualmente están en contacto con el paciente y se toman las decisiones. En cuanto a las áreas de discusión, empezamos con el cáncer de próstata localmente avanzado. Y lo que tiene el cáncer de próstata, que esto es una imagen que presentó el doctor Fisazi en lo que fue la discusión del consenso, es que el cáncer de próstata localizado tiene muchos estudios randomizados, controlados, y igual el cáncer de próstata metastásico, pero ese espacio en el medio entre el cáncer de próstata que no es metastásico y que tampoco es localizado, el localmente avanzado, el que es el N1, casi no hay estudios randomizados controlados en los que podamos tener esto, un tipo de evidencia estadística de peso. Las guías europeas recomiendan realizar prostatectomía radical en pacientes muy seleccionados que tengan cáncer de próstata localmente avanzado, ¿me escuchan? Solo como parte de una terapia multimodal. En el RTOG 8531, se estudiaron pacientes que eran T3 o pacientes con enfermedad ganglionar y se les brindó radioterapia en ambos brazos y a uno de los brazos le agregaron ADT. Esto es parte de la información que conocemos. Esto fue estadísticamente significativo para lo que fue la metastasis free survival. También el STAMPIT tiene una relación no randomizada entre el brazo de control y uno en el cual habían pacientes con enfermedad ganglionar clínica y sin metástasis, en el cual les brindaron el standard of care y a un grupo le brindaron radioterapia y al otro grupo no le brindaron radioterapia. En el brazo de radioterapia se vio que había una sobrevida libre de eventos que aumentaba en un 62%. Sin embargo, cuando vemos el detalle de este estudio, es que los pacientes que recibieron radioterapia tenían un PSA inicial. Estos pacientes se les randomizaba antes y los que habían recibido esto, perdón, no se les randomizaba. Los pacientes que se les planeó la radioterapia tenían un PSA que era menor a aquellos que desde el principio se decidió que no iban a recibir radioterapia. Entonces, ya hay un bias de que estos pacientes que recibieron radioterapia pues tenían una ventaja sobre los otros para que les fuera mejor. Sobre la radioterapia adyuvante en pacientes, sobre la radioterapia adyuvante en pacientes después de la prostatectomía que tenían enfermedad ganglionar, en el consenso del 2017, pues no hubo un consenso sobre si brindarles radioterapia adyuvante. Hay estudios retrospectivos sobre esto también y este que se vio la eficacia del tratamiento local en cáncer de próstata para pacientes que tenían enfermedad ganglionar clínica al momento del diagnóstico. Estos pacientes pues recibieron ya sea terapia local con silvia o con radioterapia, mayor porcentaje para radioterapia y a uno se les brindó ADT y el otro brazo era ADT solo. Y pues esto se vio una mejoría en la sobrevida en un 71% de los pacientes que recibieron terapia local más ADT que los que recibieron solamente ADT. En este mismo estudio se comparó pues a quienes le iba mejor si los que se les brindaba radioterapia o los que se les brindaba cirugía, ambos con ADT pero no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto al beneficio de la cirugía sobre la radioterapia. En cuanto a las preguntas que se les hizo al panel está en cuanto al tratamiento para la mayoría de los pacientes con enfermedad ganglionar clínica M0 el 98% concordó en dar tratamiento locoregional con o sin terapia sistémica. En cuanto al tratamiento locoregional radical no hubo un consenso sobre si era radioterapia o cirugía o sin preferencia de la misma y qué terapia adicional se le daba a estos pacientes de recién diagnósticos que eran con enfermedad ganglionar clínica y pues esto no hubo un consenso específico si era ADT solo, ADT con docetaxel o con aviraterona pero 98% votó en dar algún tipo de terapia sistémica. En cuanto al uso de ADT en estos pacientes que tenían enfermedad ganglionar clínica y que recibieron radioterapia como en tratamiento locoregional no hubo un consenso sobre por cuánto tiempo dar ADT sin embargo nadie votó dar ADT por toda la vida. Ahora, los pacientes que fueron a prostatectomía y esto que tenían un PSA posoperatorio indetectable que no tenían enfermedad PT4 márgenes negativos y tenían enfermedad ganglionar tanto para el grupo que tenía menos de dos ganglios linfáticos como para el grupo que tenía más de tres ganglios linfáticos no hubo un consenso si brindarles radioterapia adyuvante. En los pacientes prostatectomizados que eran PN1 que se les brindó radioterapia adyuvante y que pueden recibir porque no tienen ninguna contraindicación para recibir otro tratamiento con docetaxel o con aviraterona no hubo un consenso si brindarles aviraterona con ADT docetaxel con ADT, ADT solamente pero 98% votó por algún tipo de terapia sistémica. ¿Cuánto tiempo le daban ADT a estos pacientes que estaban recibiendo radioterapia adyuvante y ADT? Pues no hubo un consenso al igual que vimos en antes con los de radioterapia tampoco hubo un consenso en cuánto tiempo darles el ADT. Recapitulando, entonces tenemos que un cáncer de próstata localmente avanzado, falta evidencia randomizada y es importante pues porque esto puede avanzar la enfermedad. Se hizo un consenso de recibir terapia radical o corregional más terapia sistémica en este tipo de pacientes pero no hay un consenso si recibir radioterapia versus cirugía qué tipo de terapia sistémica dar, terapia adyuvante si brindarla o no, ADT solo con aviraterona y la duración del ADT. Y además se hizo la pregunta que se hace a lo largo de todo el consenso muchas veces qué valor tendrán en el futuro diagnosticar enfermedad ganglionar clínica por imaginología molecular versus diagnosticarla por imaginología convencional pues si en este momento no tenemos ningún tipo de tratamiento probado para brindarles. Estudios que vienen, bueno viene el ENSERRAT esto es un estudio, un trial fase 3 randomizado controlado que debe terminar en diciembre del 2021 en el cual a estos pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada, alto riesgo se les brindó a los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante por 24 meses y radioterapia 78 grays en 39 sesiones y de ahí en distintos brazos randomizados uno a uno a un brazo se le dio ENSALUTAMIDA por 24 meses y al otro se les vio antiandrógenos tipo BICALUTAMIDA por 6 meses y bueno pues el que se busca es el objetivo primario es la sobrevida global y para ver en estos pacientes pues que van a tener enfermedad localmente avanzada y que se les va a brindar pues las tres líneas tanto la terapia sistémica como la radioterapia y por supuesto que donde hay ENSALUTAMIDA hay APALUTAMIDA está el ATLAS que es el estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo localizado o localmente avanzado se randomizan y se les inicia agonista de la GNRHRH esto por tres meses, más radioterapia por ocho semanas y de ahí dos brazos se les da APALUTAMIDA con un placebo de BICALUTAMIDA o BICALUTAMIDA con un placebo de APALUTAMIDA para medir entonces la metástasis free survival entonces sobre recurrencia bioquímica en cáncer de próstata luego de la terapia local ¿qué sabemos? pues la recurrencia del PSA luego de la radioterapia la elevación de más a más de dos nanogramos por mililitro sobre el nadir del PSA con o sin terapia hormonal esa es la definición del ERTOG y de ASTRO y la recomendación es que para pacientes de alto riesgo que se haya elevado a más de dos nanogramos por mililitro sobre el nadir en pacientes que son candidatos a una terapia a salvamento si la recaída es confirmada por una biopsia en cuanto a la recurrencia del PSA luego de la prostatectomía esto es un PSA cérico confirmado mayor de 0.2 o sea un ERTOG y ASTRO los factores pronósticos de esto es el tiempo entre la prostatectomía radical y la recurrencia bioquímica el doubling time de PSA el grado ISU y las características locales si estos pacientes tienen márgenes quirúrgicos positivos el PT y el PN en cuanto a la recurrencia bioquímica luego de terapia local hay una revisión sistémica de 20.000 casos con recurrencia bioquímica y vieron los factores de bajo riesgo para la recurrencia luego de la prostatectomía radical estén en un PSA doubling time de más de 12 meses y un histopatológico que sea un ISU menos de 4 y los factores de bajo riesgo para recurrencia bioquímica luego de radioterapia es más de 18 meses desde la última radioterapia o desde la última inyección con análogo de la LHRH y una biopsia ISU que sea menor de 4 en cuanto a los estudios de imágenes de recurrencia bioquímica aquí pues entonces es importante el rol de localizar la enfermedad recurrente tenemos que saber si esta elevación del PSA viene del lecho prostático o de una metástasis regional o de una metástasis a distancia y en eso en este momento la sensibilidad más alta la tiene el PSMA y PET scan es importante saber aquí pues que por supuesto que tiene sus pitfalls y uno de esos de los que más ellos hablaron durante la conferencia es la cantidad de falsos negativos pues hay aproximadamente entre 5 a 10% de los cánceres de próstata que pueden no presentar no presentar el antígeno específico de la membrana de la próstata entonces esto lleva esto va a llevar a cambios en el manejo que tenga relevancia clínica en el auto del paciente pues aún no sabemos esto el paciente asintomático con elevación del PSA luego de la radioterapia radical definitiva cuando se le hace un estudio de imagen no hay consenso para esto al igual que tampoco hay consenso cuando realizar un estudio de imagen a los pacientes con elevación del PSA luego de la prostatectomía radical en general votan por no utilizar un valor absoluto pero tampoco se pudo llevar a un consenso del mismo en cuanto al estudio de imagen para los pacientes que presenten una recurrencia bioquímica tanto en radioterapia radical como en prostatectomía radical pues esto hubo consenso en utilizar el PSMA PET scan como sin radioterapia pélvica en cuanto a la radioterapia de salvamento ya venían discutiendo esto sin llegar a un consenso desde el 2017 38% dijo que iniciar la radioterapia de salvamento con un PSA mayor de 0.1 y 44% decía cuando el PSA estuviera mayor de 0.2 ¿qué dicen las guías? bueno dicen que la radioterapia de salvamento se debe ofrecer a los pacientes que dejen de tener niveles indetectables de PSA y una vez que se haya tomado la decisión de que este paciente puede recibir radioterapia de salvamento se debe iniciar lo más pronto posible esto es una recomendación fuerte que hacen las guías europeas en cuanto a la terapia hormonal sistémica más radioterapia de salvamento los pacientes que tienen esto recurrencia este es el ERTOC 96-01 es un estudio fase 3 tenían pacientes con PSA detectable entre 0.2 y 4 nanogramos por mililitros luego una prostatectomía radical y lo que hicieron fue brindarles radioterapia sola versus radioterapia con bicalutamida 150 miligramos al día y se vio que la sobrevida global para los pacientes que estaban recibiendo la bicalutamida en conjunto con la radioterapia era estadísticamente significativa mayor que la sobrevida en los pacientes que solamente recibieron la radioterapia en el ASCO del 2019 también se presentó el ERTOC 16 pero esto fue después del consenso así que en el consenso no lo hablan mucho en el cual a estos pacientes que tenían recurrencia post prostatectomía radical se randomizaron en dos brazos unos que recibían radioterapia solamente y otros que recibían radioterapia más ADT con gocerelina y se vio también una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión pero no en la sobrevida global esto para la mayoría de los pacientes luego una prostatectomía con elevación del PSA para la mayoría de los pacientes con post prostatectomía con elevación del PSA si elige radioterapia de salvamento cuando la inician no hay un consenso sobre esto como tampoco hay un consenso sobre estos pacientes con recurrencia bioquímica luego una prostatectomía radical a quienes brindarle terapia hormonal sistémica más un consenso fuerte que si uno les brinda terapia hormonal sistémica más radioterapia de salvamento el 91% les daría agonistas o antagonistas de la LHRH y hubo consenso sobre la duración de la terapia hormonal darla a corto plazo entre 4 y 12 meses ¿pasa algo? no, está perfecto ok es que veo que se me está abriendo una pantalla aquí me ponen nervios ok en cuanto a la persistencia del PSA ¿qué es la persistencia del PSA? es cuando un PSA es detectable a más de 0.1 ng por ml a las 4 a 8 semanas luego de la cirugía por persistencia de enfermedad local metástasis preexistente antes de la cirugía o que quedó tejido prostático benigno residual esta es la definición de las guías de la EUA y la NSCN dice que es un PSA que no llega a ser indetectable ¿cuáles son los factores de riesgo para esto? un PSA preoperatorio que esté elevado un T avanzado y su 23 a 5 márgenes quirúrgicos positivos y un PN1 en cuanto a la radioterapia de salvamento en los pacientes con persistencia del PSA pues no hay pocos estudios y no hay estudios prospectivos sobre esto ¿qué opciones tenemos? pues brindarle radioterapia como sin hormonoterapia hay un estudio observacional de 925 pacientes en el cual se les realizó prostatectomía radical y cursaron con una persistencia del PSA y se les había perdón que tenían prostatectomía que se les realizó prostatectomía radical y que por factores de riesgo se les había brindado radioterapia temprana y tuvieron beneficio en la metástasis en la sobrevida libre de metástasis pero solamente aquellos que tenían un glissom mayor de 5 entonces no hubo consenso sobre estos pacientes que tienen que son PN0 y que en sus imágenes están negativos y tienen una persistencia del PSA luego de la prostatectomía sobre si repetir el estudio de imagen ya que el estudio de imagen era preoperatorio pero si se repite el estudio de imagen y se ve que no hay evidencia de enfermedad macroscópica tampoco hay un consenso si brindarles radioterapia de salvamento de igual modo o si brindarles terapia sistémica o solamente un seguimiento activo del PSA Los pacientes que son M0 y que presentan esta elevación del PSA luego de la terapia local y que se les brinda o no radioterapia de salvamento la pregunta era ¿quién es indicarles ADT a largo plazo? Y si hubo un consenso un 80% votó que a la minoría de los pacientes seleccionados aquellos que tenían PSA más de 4 o que el PSA estaba en menos de 6 meses o que el PSA era mayor de 20 En cuanto a la elevación del PSA en enfermedad no metastásica el ADT en los pacientes con fallas a la curación local sin metástasis ¿cuándo brindarla? ¿por cuánto tiempo? ¿qué modalidad? La data es limitada los estudios tienen poco poder y no mostraron beneficios en la sobrevida global ¿cuándo iniciarlos? bueno ya tenemos estudios que nos hablan de, tenemos nuevos estudios de imagen tenemos terapias guiadas a la metástasis tenemos tratamientos esto para cáncer de próstata metastásico hormonosensibles y no metastásicos castración resistente entonces pues todavía nos faltaría algo de estudios con más poder para este tipo de pacientes bueno esto se ve así como bien apiñado pero ya lo agrando esto es queremos saber sobre el tiempo óptimo y la duración de la hormonoterapia en los pacientes que les brindemos radioterapia de salvamento y está en Radicals del cual hablaron también en el ESMO en el 2019 después que se hiciera este consenso en el cual esto hay dos brazos el brazo de los pacientes a los que inmediatamente les tienen que brindar radioterapia y el brazo de los pacientes en los que se espera a que esto que pueden esperar a que hagan la recurrencia bioquímica para entonces brindarles la radioterapia en caso de que tengan una elevación del PSA en el mismo momento en que se randomizan los pacientes en los dos primeros brazos se randomizan para los otros tres brazos para no recibir hormonoterapia o recibir hormonoterapia con amistad LHRH en corto plazo o largo plazo otro estudio es el de la triptorelina con radioterapia para tratar a pacientes que han ido a cirugía prostática y que tienen riesgo intermedio o riesgo alto con enfermedad localmente avanzada entonces estos pacientes pues se randomizan para recibir hormonoterapia con análogos de la LHRH y con o sin radioterapia y lo que se espera buscar aquí es la sobrevida libre de eventos ya sea la progresión clínica la progresión bioquímica o la muerte otro estudio que también está para futuro es el Pro-PSMA Study en el cual pues los pacientes con cáncer de próstata por biopsia que vayan a cirugía o a radioterapia esto que tengan alto riesgo ya sea PSA más de 20 o un glis o un grupo 3 o 5 o que sean T3 se randomizan en dos brazos uno que es el experimental que es el que les van a hacer el PSMA y el otro que es el control que esto le hacen la imaginología convencional el CAT con centelle óseo y lo que se busca aquí es comparar la certeza diagnóstica del PSMA PET scan para detectar ganglias y metástasis a distancia pero esto no nos va a hablar nada sobre el tratamiento de estos pacientes entonces contrario al 2017 en el consenso pues esto fue el PSMA fue la elección para la recurrencia bioquímica no hubo un consenso en cuándo realizar el estudio de imagen y cuándo iniciar esto la radioterapia de salvamento post prostatectomía y esto pues ante la persistencia del PSA post prostatectomía realizar un estudio de imagen de inmediato o brindar radioterapia de salvamento de inmediato con o sin ADT o esto si con la recurrencia de química recurrencia bioquímica no metastásico brindar ADT a los pacientes con alto riesgo en cuanto al manejo del tumor primario en la enfermedad metastásica ¿qué sabemos del tumor primario y manejo del tumor primario en el paciente metastásico en el ESMO del 2018 se presentó esta comparación de los brazos A y H del STAMPIT en el cual recibían el standard of care más ADT y el standard of care más ADT más esto perdón el standard of care más radioterapia o el standard of care solo y esto no hubo una diferencia significativa en la sobrevida en estos pacientes en esta comparación y esto fue consistente también con los datos que se encontraron en ESORRAT aunque cuando ahí lo revisaron por subgrupos vieron que sí para la sobrevida había una mejor respuesta en el STAMPIT para los pacientes que tenían una baja carga metastásica esto radioterapia solamente a la próstata bueno STAMPIT y HORRAT solamente irradiaron la próstata pero la pregunta es si se puede irradiar también los ganglios linfáticos en enfermedad clínica N1 si se trata al tumor primario en el mismo momento entonces en cuanto a las preguntas hubo un consenso fuerte en brindar tratamiento local al tumor primario es que tiene un beneficio en la sobrevida global solo de pacientes con baja carga metastásica a los pacientes que tienen un cáncer de próstata que debuta metastásica en cuanto a los pacientes con recién diagnóstico hormonosensible M1 no es apropiado extrapolar los datos de STAMPIT de radioterapia cirugía o sea si en STAMPIT le funcionó a los pacientes con baja carga brindarles radioterapia pues no es que podamos pensar que lo mismo va a suceder con la cirugía y en cuanto al tratamiento local la mayoría de los pacientes con baja carga metastásica el tratamiento de elección local fue la radioterapia a la próstata esto hubo un consenso en cuanto a los pacientes con recién diagnóstico M1 o hormonosensible que sean clínicamente N1 el 75% brindaría radioterapia al tumor primario y a los gámbios pélvicos en el mismo momento que se les da el tratamiento local a futuro en esto tenemos el estudio PIS-1 pues son pacientes de recién diagnóstico o sea castration naiv metastásicos se randomizaron en cuatro grupos el standard of care que era el ADT con 12 taxel y esto un grupo que les daban aviraterona con prednisona radioterapia local y radioterapia local más aviraterona más prednisona esto y lo que se quiere saber es pues si esto nos daría también esto luces sobre si el paciente debe recibir solamente radioterapia o solamente terapia sistémica o ambas lo único que sí esto al final tiene un resultado pues la preocupación es que vaya a tener mucho costo y mucha toxicidad para el paciente brindar todo esto a la vez el SWOC 1802 son pacientes M1A a los que se les va a dar el estándar de terapia sistémica y un tratamiento definitivo ya sea cirugía o radiación y en otro brazo solamente la terapia sistémica y ver entonces la sobrevida y el tiempo libre de metástasis en cuanto al manejo de cáncer de próstata metastásico hormonosensible al diagnóstico incluyendo el oligometastásico el cáncer de próstata oligometastásico no tiene una definición consistente en este momento en cuanto a la imaginología de última generación pues sabemos que es más sensible que el cático y el centelló para detectar las metástasis pero sigue en duda pues si esto va a tener esto si va a afectar relevantemente los resultados oncológicos de los pacientes identificar la enfermedad oligometastásica va a brindar mejores resultados y la reducción de falsos positivos esto con el PSMA PET scan pero bueno ya sabemos que también este estudio tiene los únicos en cuanto al cáncer de próstata sincrónico oligometastásico no hay nada no hay data randomizada prospectiva disponible que soporte el beneficio en el tratamiento adolativo de todas las lesiones incluido el primario en pacientes hormonos sensibles que tengan que están oligometastásicos de novo hay dos estudios el STOPCAT y el STAMPID en el STAMPID hay una en la que se ve que la terapia sistémica más tratamiento de primario brinda beneficio a los pacientes con baja carga que fue el que les presenté anteriormente aquí pues esto antes también me hacía la pregunta cuál era la diferencia entre oligometastásico y baja carga y pues es una zona gris que hay entre los dos la verdad es que también me parece que es algo discutible en cuanto al cáncer de próstata oligometastásico metacrónico castración sensible del paciente con cáncer que desarrolla la enfermedad oligometastásica metacrónica luego de haber recibido un tratamiento local con intención curativa para el tumor primario no hay estudios de fase 3 que tengan el objetivo primario ver la sobrevida global de estos pacientes entonces en este estudio en el que esto se veía se realizó vigilancia o terapia dirigida a la metástasis en pacientes con cáncer de próstata esto con enfermedad oligometastásica esto se vieron 62 pacientes pacientes asintomáticos que tenían recurrencia bioquímica menos de 3 metástasis extracraniales y que los niveles de testosterona eran mayores de 50 estos pacientes entonces se les brindó o metástasis dirigida a la terapia dirigida a la metástasis o esto o seguimiento y el seguimiento era con PSA cada 3 meses y entonces imagen a la sospecha de algún tipo de progresión y pues en estos pacientes se vio que había una sobrevida libre de brindarles ADT que era estadísticamente significativa las preguntas a ellos pues no hubo un consenso en cuanto a los objetivos al recomendar el tratamiento local de todas las lesiones versus terapia sistémica al paciente que tiene un cáncer de próstata oligometastásico si lo que les hagan era una prolongación del progression free survival o de la sobrevida global o de retrasar el inicio del ADT o si eran las 3 o curar la enfermedad en un consenso de cuál sería el objetivo principal al recomendar uno de estos tratamientos y en cuanto a los objetivos al recomendar el tratamiento local de todas las lesiones más terapia sistémica pues tampoco hubo un consenso en que cuál de todos eran los que los que recomendaban es suficiente imaginología convencional como Katy Centelleo para definir enfermedad oligometastásica antes de planear el tratamiento hubo un consenso en el 79% que dijeron que imaginología convencional no es suficiente para esto y debe tratarse la enfermedad con bajo volumen por PET o resonancia o sea con imaginología de última generación que no sea evidente en la imaginología convencional del mismo de la misma manera que los que tienen bajo volumen por imaginología convencional y no hubo un consenso si deben tratarse del mismo modo en cuanto al paciente oligometastásico no al planear el tratamiento local en todas las lesiones con o sin tratamiento sistémico la pregunta era si realizar un estudio de imagen confirmatoria este paciente que ya tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata oligometastásico y esto se planea si brindar algún tipo de tratamiento si le realizarían algún estudio de imagen confirmatoria y no hubo un consenso entre si realizarle a las 8 o 12 semanas del diagnóstico inicial un estudio de imagen para confirmar o si no realizar ningún estudio confirmatorio en cuanto al paciente con cáncer de próstata oligometastásico sincrónico en imaginología convencional si realizar una imaginología confirmatoria en la cual no hubo consenso si realizar PSMI o fluciclovina o colina o una resonancia magnética del cuerpo entero y en cuanto al paciente oligometastásico sincrónico de novo que por imagenología convencional con un primario no tratado que brindarle pues si esto no hubo un consenso si brindar terapia sistémica o tratamiento al tumor primario o tratamiento focal o todos juntos o terapia sistémica sola en cuanto al paciente oligometastásico sincrónico de novo por imaginología de última generación y no por convencional en primaria tratado con primaria no tratado pues tampoco hubo un consenso si brindarles terapias sistémicas si brindarles tratamiento al tumor primario o tratamiento focal a todas las lesiones en los pacientes oligometastásicos sincrónicos de novo por imaginología convencional con primarios no tratados no hubo un consenso pues qué tipo de terapia brindarles al igual que a los pacientes oligometastásicos sincrónicos con imaginología de última generación y no por imaginología convencional con primario no tratado el paciente oligometastásico sincrónico de novo entonces con primario no tratado que vaya a recibir tratamiento local radical al primario y a todas las lesiones qué tipo de tratamiento se le agregaría al ABT no hubo un consenso la mayoría pues hubiera brindado inhibidor de la señalización de esto receptor de andrógeno pero no fue no suficiente para consenso y referente al estudio de imagen para confirmar a los pacientes oligometastásicos metacrónicos si es detectado por CAT o CENTEO sería confirmarlo por un PSMA PET scan y en esto sí hubo consenso como también hubo consenso que a la mayoría de los pacientes con esto oligorecurrencia que es oligometastásico metacrónico esto 75% brindaría terapia sistémica más tratamiento local de las lesiones aquí sí pues hubo un consenso en qué tipo de tratamiento brindarle a este tipo de pacientes oligometastásicos y en cuanto a los pacientes a quienes se les realiza tratamiento radical local para todas las lesiones en este oligorecurrente que le agregarían de ADT no hubo un consenso sobre qué agregar para la definición de oligometastásico útil para guiar el tratamiento esto cuál definición de oligometastásico perdón es útil para guiar el tratamiento local con o sin terapia sistémica no hubo un consenso en cuanto al límite de lesiones o si son lesiones sincrónicas o metacrónicas incluidas viscerales o si solamente en hueso y ganglios y viscerales esto es importante distinguir al paciente oligometastásico de nuevo tratamiento naif o sea el sincrónico del oligometastásico que recurre luego del tratamiento en metacrónico no hubo consenso de que esto fuese importante sin embargo a este paciente si le brindaban tratamiento en consenso los pacientes con cáncer de próstata oligometastásico no tratado el 92% considero importante diferenciar la enfermedad linfática sola de las metástasis a otros sitios y en estos pacientes pues no hubo un consenso sobre en cualquier cantidad de metástasis esto sería pues el paciente oligometastásico o sea que en este momento no tenemos una definición de que es un paciente oligometastásico puede estar entre unas 5, 3 o 5 metástasis ahora la enfermedad oligoprogresiva esto la progresión es la progresión metastásica limitada en el cáncer de próstata resistente a la castración no hay data randomizada prospectiva que muestre que el tratamiento local radical de estas lesiones retrase la necesidad de agregar otro tratamiento sistémico posteriormente a la DT la definición más útil del cáncer de próstata oligoprogresivo pues no hay un consenso si es un número limitado de lesiones preexistentes que progresan o si es una sola lesión preexistente que progresa o una nueva que aparece pues no no hay una definición de este en cuanto a los pacientes con cáncer de próstata metastásico oligoprogresivo quimio que no tienen metástasis visceral que están en tratamiento con ADT y un inhibidor de la señalización del receptor de andrógeno no hay un consenso en si cambiar el tratamiento local si brindar tratamiento local a todas las lesiones o si cambiar el inhibidor por otra terapia sistémica sola entonces el número de lesiones y el ser sincrónicos o metacrónicos son importantes para el pronóstico junto con el estatus de castración facilita para poder planear el tratamiento de estos pacientes se diferencian la oligometástasis únicamente en anglionar de las demás no hay un consenso para dar tratamiento local a todas las lesiones como sin terapia sistémica los pacientes oligometástasicos sincrónicos esto el tratamiento local primario más sistémica pues es la recomendación y los oligometástasicos metacrónicos estamos en espera de los estudios del PSMA PET el CORE y otras comparaciones que van a hacer el STAMPED con pacientes oligometastásicos y en enfermedad oligoprogresiva esta es menos definida y hay que tener en cuenta los inhibidores en la enfermedad esto en cáncer de próstata hormonosensible la identificación temprana y el tratamiento local de clones resistentes ok el cáncer de próstata hormonosensible recién diagnóstico en cuanto a la terminología también hicieron un énfasis en esto durante el consenso si llamarlos hormono naif hormonosensible no castrado castración naif sensible a la castración y esto sigue siendo intercambiables entre ellos pero esto en cuanto al cáncer de próstata que no ha sido tratado con ADT o durante el tratamiento si muestra sensibilidad al mismo en 32% de 52 pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo en terapia local con testosterona tienen testosterona con menos de 250 sabemos que podemos tener un hipogonadismo por disminución de la LH que hayan pacientes que nunca vayan a mostrar niveles de castración en cuanto al término castración frente al paciente no hubo un consenso sobre si evitar el término castración frente al hablar con pacientes ya que tiene sus connotaciones psicológicas con el mismo o no evitar el término pero al describir el cáncer de próstata metastásico a estos pacientes 77% evitó la palabra castración y usaba términos que no la llevaron al describir el cáncer de próstata metastásico progresivo en el contexto de supresión de testosterona esto pues 87% se utilizó el término castración resistente en un consenso en cuanto a medir la testosterona al iniciar el ADT no hubo un consenso sobre esto cuando medir la testosterona antes de iniciar el ADT pero el 82% mediría la testosterona antes de iniciarla esto sobre el FLIR pues sabemos que el FLIR al iniciar los agonistas de GnRH y un pico de LH y de testosterona inicial que se asocia a una expansión de depósitos tumorales aguda con síntomas de empeoramiento este es el que yo llamo el paciente Ruiz porque es mi primer paciente que me llevó así con cáncer de próstata desde que soy funcionaria y históricamente pues muchos hombres han recibido ADT por un cáncer de próstata metastásico de diagnóstico presuntivo basado solamente en características clínicas y la pregunta es si realizarían una confirmación histopatológica ya sea antes o después de iniciar el ADT y el 95% un consenso fuerte harían una confirmación histopatológica de este tipo de pacientes en cuanto si estos pacientes que tienen alta sospecha de ser un cáncer de próstata metastásico por clínica y por imágenes si realizar esto si iniciar el ADT antes de la confirmación histopatológica no hubo consenso exactamente en qué momento a qué tipo si a todos los pacientes o a la minoría de los pacientes pero si el 97% dijo que iniciaría ADT sin histopatológico que eso es lo que creo que hacemos todos esto para pacientes iniciando agonistas en RH en hormonosensible metastásico no hubo un consenso si esto si dar un curso corto antagonistas de los receptores de andrógeno de primera generación o a todos los pacientes o solamente a los pacientes con que tengan riesgo de tener lesión de por fler en cuanto al cáncer de próstata hormonosensible metastásico pues la supresión de testosterona y la monoterapia fue el estándar terapéutico por aproximadamente 70 años la mayoría de los hombres con con esto cáncer de próstata metastásico hormonosensible les baja el PSA pero luego el failure free survival es aproximadamente de un año con un rango muy amplio entonces esto el primer avance que hubo luego de brindar nada más la monoterapia fue el docetaxel con el G15 un estudio pues en el que se les brindaba la terapia de privación androgénica sola o con docetaxel en pacientes con cáncer de próstata metastásico no castrado y pues esto se vio en la en la en la sobrevida libre de progresión pues había una mejoría en la misma cuando se le agregaba el docetaxel al ADT posteriormente tenemos estudios como el charted en el cual a los pacientes que tenían alto volumen al agregar el ADT y docetaxel les mejoraba la sobrevida global en los que tenían bajo volumen alta carga el estampir en el que agregan docetaxel al ADT en pacientes hormonosensibles y esto tenía una mejoría en la sobrevida global en el LATITUD el estudio en el que se agrega avireterona más prednison a estos pacientes también hubo una mejoría en la sobrevida global y en el progresión pre-survival estadísticamente significativo el TITAN que es el de la palutamida con esto con cáncer sensible estos no hubo una diferencia significativa en la entre los grupos entre si eran de alta carga o de baja carga y en el ENSTAMED pues que utilizan la ensalutamida esto también se vio el mismo fenómeno porque no había mayor diferencia entre esto entonces para seleccionar a qué pacientes hormonosensibles en ADT agregarles docetaxel no hubo un consenso sobre si se define la enfermedad en alta carga o baja carga o por riesgo o cualquiera de las dos al igual que tampoco hubo consenso para definir la enfermedad por carga o por riesgo en los pacientes que se les planeaba dar a viraterona ni a los que se les planeaba dar a valutamida o insalutamida los pacientes metastásicos hormonosensibles de alta carga recién diagnósticos sin síntomas asociados al primario qué tratamiento le agregarían al ADT no hubo consenso entre si docetaxel o inhibidores en la señalización de los receptores de andrógenos pero nadie votó por dejarlos en ADT solo tampoco hubo un consenso entre si estos pacientes de alta carga de recién diagnóstico que recaen luego del tratamiento del tumor primario qué tratamiento agregar al ADT y en los pacientes con baja carga de metastásicos hormonosensibles no hubo consenso sobre qué tipo de tratamiento agregarle si no tienen síntomas sin embargo el 85% votó por dar alguna forma de tratamiento adicional al ADMario también en estos pacientes esto luego del tratamiento local si tienen una recaída no hubo consenso sobre qué tratamiento agregar al ADT pero 93% votó por brindar algún tipo de tratamiento adicional y en cuanto al paciente recién diagnóstico metastásico hormonosensible referente a la posibilidad de combinar docetaxel con inhibidor de los receptores de andrógenos esto hubo un consenso en contra de realizar esta práctica referente a qué inhibidor de la señalización utilizar no hubo un consenso entre si usar a viraterona en salutamida o apalutamida y en cuanto al paciente de nuevo metastásico hormonosensible de alta carga o alto riesgo con glissom mayor de 9 con múltiples metastasis hepáticas con lesiones osteolíticas con un PSA menor de 20 y un histopatológico sin evidencia de cáncer de células pequeñas que son los más agresivos o sea que nos da un contexto de un paciente que tenga más agresivo y que nos da una adenocarcinoma el consenso votó por 75% de ARADT con 12 en este contexto de pacientes en cuanto al régimen de glucocorticoides en aviraterona la recomendación es dar prednisona 5 miligramos dos veces al día en latitud y estampito usar un 5 miligramos al día sabemos que hay un riesgo aumentado de hipocalemia hipertensión al disminuir la dosis de los glucocorticoides sin embargo a largo plazo en estos pacientes pueden afectar la salud dosis y tener efectos adversos entonces hay que ponerlo en una balanza en cuanto al consenso de esto pues no no hubo un consenso esto sobre sobre en el paciente recién diagnóstico al iniciar aviraterona que esto que dosis de glucocorticoides brindarles el paciente recién diagnóstico metastasico hormonosensible que tiene un estudio basal en seguimiento no hubo un consenso si solamente con PSA o con estudios de imágenes o según el PSA realizar estudios de imágenes en el paciente de recién diagnóstico con alta carga según la tomografía o centelleo 78% votó por no realizar ningún estudio de imagen adicional y eso fue un consenso por no realizarlo y en el paciente de recién diagnóstico metastasico de baja carga según CAT o centelleo pues no hubo un consenso si realizarle algún estudio de imagen inicial adicional perdón o si realizar estudios de última generación en cuanto al manejo del cáncer de próstata resistente a castración M0 esto bueno sabemos la definición del mismo y hay tres trials placebo controlado con pacientes de alto riesgo de metástasis que tengan un doubling time menor de 10 meses un PSA mayor de 2 que sean no metastásicos por imaginología convencional y que mejoraron la sobrevida libre de metástasis con antagonistas de los receptores de andrógeno de segunda generación entonces ¿qué estudio de última generación usaría en pacientes no metastásicos castración resistente que ya tienen una imaginología previa que dice que no está metastásico y que el PSA está lavándose y no hubo un consenso sobre si realizar esta terapia de última generación o si realizar de vuelta un CAT o centelleo ¿cuándo realizaría este estudio de imagen en el paciente que está el PSA elevándose y que tiene un doubling time menor de 10 no hubo un consenso si realizarlo cuando el PSA esté menos de 1 o si esté menos de 2 o si esté mayor de 2 pero menor de 10 o si no utilizar un valor absoluto para definir cuando hacer un estudio de imagen y bueno aquí entonces esto recordando pues lo que hemos visto en las últimas semanas también el estudio de Spartan con apalutamida el PROSPER y el ART en el que se mide la sobrevida libre de metástasis y que en los tres estudios pues hubo una reducción de la progresión o muerte que eran estadísticamente significativos extrapolar esta data de Spartan que era con darolutamida apalutamida y ensalutamida para utilizar aviraterona en pacientes no metastásicos castración resistente no hubo un consenso pues si esta práctica debía ser apropiada o no apropiada en cuanto al tratamiento que se brindaría a estos pacientes no metastásicos resistentes a castración que tienen un PSA mayor de 2 y un doubling time menor de 10 no hay un consenso sobre cual usar pero 86% o por algún tipo antagonista de los receptores de andrógen extrapolar la data de Spartan proper o aramis a pacientes no metastásicos y que tenga un doubling time mayor de 10 aquí hubo un consenso de que eso definitivamente no se debe hacer en cuanto al cáncer de próstata castración resistente no metastásico primario no tratado con una enfermedad local confirmada sin evidencia de enfermedad extraprostática no hubo un esto un consenso sobre brindar una terapia radical definitiva local sobre la sistémica de cual de las dos brindar y en los pacientes prostatectomizados no metastásicos castración resistente con recurrencia confirmada en el lecho prostático y sin evidencia de enfermedad fuera del lecho prostático y que no hayan recibido radioterapia previa tampoco hay un consenso sobre si brindar radioterapia salvamento sobre terapia sistémica al tratar pacientes no metastásicos castración resistente con inhibidor de la señalización de los receptores de andrógenos cuando cambiaría el tratamiento aparte de ADT esto no hubo un consenso 49% dijo que cuando los pacientes alcanzaron dos de los siguientes elevación del PSA metastasis o progresión sistémica dos o tres pero no hubo un consenso entre cuando realizar un cambio de los inhibidores en cuanto a los pacientes no metastásicos castración resistente en tratamiento con inhibidores de la señalización luego el estudio de imagen inicial cómo monitorizarlo no hubo un consenso si con imágenes con PSA e imagen al progresar o si imágenes cada 6 a 12 meses o solamente o con una combinación de ambos en cuanto al manejo del cáncer de próstata castración resistente metastásico actualmente no hay 6 prospectivos que guíen a una selección óptima en la terapia luego de ADT con 12 taxel o ADT con inhibidores de los receptores de andrógenos el 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 prostate cancer working group 3 recomienda para trials no cambiar de tratamiento basado en el PSA solamente y esto sino también fijarse en el deterioro clínico radiográfico lo mismo que fueron en las recomendaciones de la APCSS en 2015 que el 82% votó por no cambiar de terapia menos que se tenga dos de las siguientes tres progresión del PSA progresión radiográfica o deterioro clínico entonces el estudio Plato que esto es un estudio en el que a los pacientes se les brindaba en salud saludamida y se les evaluaba el PSA y una vez que había progresión del PSA esto se randomizan y se continúan en saludamida más aviraterona o se les da placebo más aviraterona esto y pues los pacientes que posteriormente elevaban el PSA entonces anteriormente nada más elevaban el PSA se les daba seguimiento esto en este pues se vio que la el progression free survival no era estadísticamente significativo y además de esto se daba una recomendación de no brindar aviraterona luego de haber dado esto en saludamida y que la combinación de en saludamida con acetato de aviraterona esto no estaba indicado luego de que el PSA progresaba durante el tratamiento de estar con en saludamida solo bueno este es otro estudio en el cual se habla sobre la actividad antitumoral que luego de utilizar aviraterona o en saludamida se asocian a la baja actividad antitumoral luego haber usado el anterior o sea si usas aviraterona y luego usas en saludamida o al revés estos fueron presentados luego del consenso el CAR-T y el profound 3 entonces en cuanto al paciente metastásico castración resistente cambiaría el tratamiento basado solamente en la progresión del PSA y no hubo consenso en cuanto a este paciente sin progresión si es metastásico castración resistente pero no tiene progresión clínica ni de PSA y la progresión es solamente por imehanología de última generación cambiar el tratamiento tampoco hubo un consenso sobre hacer esta práctica y en el paciente con castración resistente metastásico que ha progresado con aviraterona si cambiarlo en saludamida o al revés en saludamida cambiarlo a aviraterona tampoco hubo consenso en los pacientes que presenten la variante 7 de receptor de andrógeno perdón en cuanto a la variante 7 de receptor de andrógeno si utilizarlo como una prueba para decidir el manejo de comaviraterona o en saludamida porque puedan ser resistentes si tienen la presencia de esta variante pues hubo un consenso en contra de utilizar esto como una prueba para decidir el manejo en cuanto a los pacientes metastásicos castración resistente al iniciar aviraterona que dosis de glucocorticoide usaría aquí definitivamente si utilizaron esto preemisona dos veces al día hizo un consenso y al descontinuar la viraterona o la quimioterapia como reticular el corticoide un consenso en 86% disminuido progresivamente a través de algunas semanas en cuanto a la eficacia y la seguridad de ensalutamida versus bicarotamida en pacientes mayores o menores con enfermedad metastásica fue pues el estudio de Terrain y esto se vio que la ensalutamida mejoraba los resultados clínicos versus la bicarotamida sin importar la edad y que esto pues la cantidad de eventos cardíacos en pacientes mayores le agregaba más hormonabilidad entonces en cuanto a la viraterona para reducir la dosis según la alimentación esta parte del consenso se trataba más sobre los pacientes con la limitación de los accesos y dependiendo del área donde viva y pues ese paper lo estábamos viendo la vez pasada y que consideró y hubo un consenso y se consideró apropiado disminuir la dosis de la viraterona a 250 miligramos diarios si se brindaba una comida baja en grasa en el contexto de recursos limitados ya sea por parte del paciente o del sistema referente a la bicalutamida como única terapia adicional a ADT en el manejo del cáncer de próstata resistente a castración metastásico no hubo un consenso si solamente brindarlo en recursos limitados o si en la minoría de los pacientes en cuanto al uso de dexametasona como una única terapia adicional pues tampoco hubo un consenso en cuanto a la terapia dirigida al PSMA pues bueno este es un estudio ellos hacen relevancia a que en el en el consenso del 2017 alguien les había mandado una carta de que no habían hablado de esto este estudio todavía pues no ha salido y sobre la lutetium 77 un radio ligando de PSMA con actividad antitumoral en pacientes con cáncer de próstata castración resistente metastásico avanzado y que hayan sido multitratados como que ya no queda ninguna otra opción entonces a estos pacientes se les realizaba PET tanto de PSMA como esto de FDG y ya que en esta si si es PSMA negativo y FDG positivo por enfermedad esto oncológica puede ser que el cáncer de próstata no esté teniendo sea negativo por PSMA como estábamos viendo lo de los pasos negativos entonces a estos pacientes se les brindó en un brazo el lutetium 77 y a otros cabacitaxel y bueno esperamos entonces tener como endpoints la sobrevida global la respuesta de PSMA y la calidad de vida los efectos adversos en cuanto a pacientes metastásicos castración resistente con PSMA positivo por imágenes y que ya ha utilizado tratamientos aprobados ya no pueden rolarse en ningún trial no hubo un consenso sobre brindarles el PSMA y en cuanto a brindar esto a los pacientes esto la terapia de luz que estudio de imagen utilizaría no hubo un consenso si brindar si realizar el PSMA PET scan con un estudio de imagen estándar solamente este o el PSMA y el FDG para monitorizarlos entonces tampoco hubo un consenso sobre cuáles estudios utilizar en cuanto a salud ósea metastasis ósea ¿por qué salud ósea? pues porque a todos estos pacientes los que hemos hablado durante los últimos minutos al final en algún momento les estamos brindando a DT y la DT está asociada a una pérdida de la masa ósea significativa y también al riesgo de fracturas relacionadas a esto al tratamiento entonces esto es recomendado en estos pacientes que les vamos a brindar tratamiento pues realizarles el cuestionario FRAX para ver el riesgo de fractura de cadera o de fractura de huesos grandes tenemos como tratamientos el ácido soledrónico y el denosumab que se ha visto que disminuyen la reducción de masa ósea y es esencial diferenciar entre la reducción de eventos esqueléticos relacionados a metástasis ósea que no es lo mismo que la prevención de pérdida ósea inducida por tratamientos del cáncer la fragilidad de la osteoporosis que provocarían los mismos medicamentos versus la reducción de eventos esqueléticos por ejemplo la compresión medular en los pacientes con cáncer de próstata iniciando a DT a largo plazo el 77% realizaría tamizaje de rutina en esto midiendo cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis de estos pacientes tabaquismo corticoides entre más heredos familiares y eso hubo un consenso en cuanto al paciente con cáncer de próstata iniciando a DT a largo plazo a quienes realizarían densitometría ósea no hubo un consenso si de rutina solamente pacientes que tienen antecedentes de fractura de cada factores de riesgo de fractura etcétera para prevenir la pérdida ósea inducida por tratamiento de cáncer en pacientes iniciando a DT a largo plazo que no tienen densitometría en quienes realizaría terapia dirigida al osteoclasto con una dosis o frecuencia de osteoporosis no hubo un consenso sobre a quien de estos pacientes realizarse de rutina o a los pacientes que tuvieran un riesgo elevado y en quienes utilizaría denosumab si tienen una densitometría ósea que no muestra osteoporosis y en quienes utilizaría denosumab o bifofonato a dosis o frecuencia de osteoporosis tampoco es un consenso de quien brindarse para prevenir la pérdida ósea inducida por tratamiento de cáncer y fracturas en pacientes iniciando a DT a largo plazo más aviraterona prednisona en quienes utilizaría denosumab o bifofonato tampoco un consenso en el cáncer de próstata metastásico a hueso el uso de terapia dirigida a osteoclastos a dosis y frecuencias elevadas que son el ácido soledrónico como lo utilizamos 4 miligramos y B cada 4 semanas autenosumab 120 subcutáneo cada 4 semanas para reducir los eventos esqueléticos relacionados no hubo un consenso si realizarlo de rutina solo en la minería de los pacientes o que eso es suficiente con las dosis o frecuencias que se utilizaban para osteoporosis tampoco hubo un consenso sobre cuándo utilizar terapia dirigida a osteoclastos con dosis de frecuencias elevadas en los pacientes que son resistentes a castración metastásicos a hueso y con qué frecuencia utilizarla no hubo un consenso si cada 4 semanas cada 12 semanas o cada 4 semanas por 2 años y luego a menor frecuencia el estudio era 223 era un estudio con pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásicos quimio naif en el cual se les brindó aviraterona con radium o aviraterona y se vio que había importantemente un momento en las fracturas de los pacientes que tenían esto aviraterona con radium y el PIS-3 que se presentó en Melasco 2019 después de esto pues también se vio que ensalutamida con radium 223 esto tenía mayor frecuencia de fracturas que la ensalutamida sola entonces si los pacientes deben recibir radium solo después de recibir dos líneas de tratamiento para cáncer de próstata resistente a la castración metastásico no hubo un consenso y si hubo un consenso en que la mayoría de los pacientes sintomáticos con metástasis predominantemente ósea sin visceral sin conglomerados ganglionares deben recibir radium en algún momento de la enfermedad de la enfermedad metastásica y al planear la terapia con radium esto si iniciar terapia dirigida a los estoclastos a dosis y frecuencias elevadas hubo un consenso en si brindarlos porque en estos pacientes pues si aumenta el riesgo de fracturas asociadas al tratamiento en cuanto a la caracterización molecular del tejido y la sangre pues ya es una recomendación de la NCCN que se deben realizar considerar hacer los test de líneas germinales los defectos de los genes reparadores del daño somático y luminal de DNA son comunes en el cáncer de próstata metastásico los inhibidores de PARP como el olorapadí tienen altos niveles de actividad antitumoral en el cáncer de próstata resistente de castellación metastásico que tengan alteraciones en los genes sobre todo con el BRCA2 cuando recomendar estas pruebas genéticas tumorales no hubo un consenso si en el primer momento de la enfermedad metastásica o cuando se sabe que es una enfermedad localizada de alto riesgo pues no hay un consenso sobre cuándo brindarlos y tampoco sobre qué tipo de pruebas genéticas tumorales brindar a los pacientes con cáncer de próstata metastásico si solamente de defectos del DNA incluyendo la elevación del MSI o si todo el panel amplio en cuanto a los pacientes con cáncer de próstata metastásico que deben realizarse pruebas de defectos en reparación si tiene un MSI elevado esto no hubo un consenso pero 94% haría el test en algún momento de la enfermedad metastásica el cáncer de próstata metastásico con defectos en la reparación que tiene un MSI elevado cuando le darían terapia con anti-PD1 esto no hubo un consenso pero 96% daría terapia con anti-PD1 si tienen el MSI elevado si tienen enfermedad metastásica y en cuanto a la pérdida de CDK vialélica si iniciar PD1 no hay ninguna indicación para esto solamente para cuando tienen el MSI elevado cuando realizar pruebas de BRCA1 o 2 esto no hay un consenso sobre exactamente a qué pacientes realizarlo pero el 90% lo realizaría en algún punto de la enfermedad metastásica ya sea antes o que sea castración resistente y en cuanto a los pacientes con cáncer metastásico con aberraciones del BRCA1 o 2 que han progresado luego de inhibidores en la par si iniciaría en terapia con platino no hay un consenso si hay un consenso fuerte para esto para pacientes que tienen BRCA1 o 2 brindarle tratamiento con inhibidor de la par por platino en algún momento de la enfermedad fuera de un trial clínico si no hay ninguno disponible los pacientes que tengan enfermedades heredofamiliares fuertes de cáncer asociados a los BRCA y sin ningún tipo de aberraciones herminales documentadas iniciarles tratamientos con par o platino no hubo un consenso como tampoco hubo consenso en los pacientes con cáncer de próstata metastásico y alguna aberración germinal o somática de BRCA1 o 2 iniciarles tratamientos con inhibidor de par o platino solo en casos de pérdidas dialélicas solamente y esto es referente porque cuando se les indicó cuando se enrolaban a los pacientes aceptaban a pacientes con pérdidas de BRCA monoalélicas pero para brindar el tratamiento solamente aceptan teóricamente las indicaciones de aquellos que tienen pérdidas dialélicas en cuanto al cáncer de próstata metastásico con aberraciones en BRCA1 o 2 que han progresado luego del platino sin iniciar la terapia con par no hubo un consenso a que pacientes si influye la presencia de tumor con aberraciones en BRCA1 o 2 en el tratamiento del cáncer de próstata localizado de intermedio o alto riesgo no hubo un consenso sobre si prostatectomía sobre radioterapia o la recomendación estándar pero esto definitivamente nadie iba a hacer radioterapia sobre prostatectomía de este tipo de pacientes y referente al tratamiento con carboplatino en monoterapia en combinación que régimen utilizarían esto si hubo un consenso de utilizar el 84% de utilizaría cada 3 semanas si se debe realizar una historia familiar oncológica detallada en los pacientes que sean hormonos sensibles metastásicos de recién diagnóstico 98% está a favor y también esto hay un consenso fuerte que las pruebas que en qué pruebas de ADN germinal se recomiendan para el paciente con cáncer de próstata y realizar un panel extenso que incluía mutaciones de reparación del daño del ADN si debe brindarse asesoramiento genético y pruebas de ADN en los pacientes que sean metastásicos hormonosensibles o un consenso que brindárselo a la mayoría ya estoy terminando en cuanto en cuanto a la heterogeneidad heterogeneidad interpaciente bueno no es tan profunda como la que escuchamos ayer del doctor Manduley pero aquí hablan de los pacientes asiáticos del este que presentan mayor toxicidad con la quimioterapia con taxanos cuando se trata del tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castellización metastásico y no hubo un consenso sobre si iniciarlo con una dosis estándar y reducirla o iniciar una dosis reducida a irlo subiendo luego dependiendo si esto se presentaban efectos adversos tampoco hubo un consenso en cuanto a la quimioterapia de pacientes con obesidad pues la quimioterapia cuando se taxa la quimioterapia pues se calcula por área de superficie corporal y pues en un paciente obeso si llegaría a niveles citotóxicas dosis citotóxicas pero no hubo un consenso sobre cómo calcular la dosis o si limitarla o si tratarlos con la dosis full que le corresponde si se puede extrapolar la eficacia al tratamiento de los pacientes mayores a los estudiados la mayoría de los estudios esto que tenemos ahorita de la misma mano llegan hasta 75 años que son con alto poder pero dice que si se puede extrapolar la eficacia o un consenso si el paciente está fuera de la edad pero no la toxicidad no hubo consenso para la toxicidad esto sobre el estado de salud previa al tratamiento de los pacientes mayores de 70 años no hubo un consenso si realizar una evaluación de salud previa a estos pacientes y esta evaluación previa tampoco hubo un consenso si la realiza uno mismo si lo manda a un geriatra profesional de la salud y en cuanto a extrapolar los estudios a una etnia distinta no hubo un consenso si se puede hacer tanto para eficacia como para la toxicidad en cuanto a los efectos secundarios de los tratamientos hormonales y su manejo esto como opciones de tratamiento inicial para pacientes con ADT que tengan hot flushes o chornos no hubo un consenso sobre qué tipo de tratamiento se les puede brindar y las opciones de manejo inicial para pacientes que están en terapia sistémica aparte de disminuir la dosis si tienen esto debilidad pues es posible brindarles 94% un consenso fuerte de ejercicios de resistencia de aerodólicos y qué medida tomarían los pacientes que desarrollan alteraciones cognitivas significativas en el salud de amido o apalutamida que es un efecto secundario que se ha visto no hubo un consenso si cambiar a viraterona o reducir la dosis de los mismos ahora pues que ya hemos visto todo este consenso enorme con miles de preguntas que se hicieron sobre temas que aún no tienen una respuesta por estudios que sean randomizados que sean fase 3 pues qué tenemos en Panamá o sea en Panamá qué podemos brindar a los pacientes respecto a todo esto que hemos visto entonces me tomé la libertad pues de hacer una listita de qué tenemos en Panamá de tratamientos de estudios y si lo tenemos en institucional aquí está y esto a nivel institucional contamos con bicalutamida estos son los precios para los pacientes no asegurados que encontré en mi hospital lucringo serilina aviraterona acido solendrónico y en el oncológico hay radioterapia de los medicamentos esto y pues a nivel privado estos son los que encontré incluso con quien pude tener acceso en este momento para encontrar la información en cuanto a la radioterapia en la radioterapia se puede brindar tanto al lecho prostático o si es una radioterapia radical ambas se brindan en el instituto oncológico o también en los hospitales en el hospital nacional y en el centro médico Paitilla y pueden tener un costo alrededor entre 16.000 hasta 18.000 quizás un poco más y en cuanto al docetaxel el genérico el vial de 80 está alrededor de 700 dólares y 900 el original y se encuentran también en los centros oncológicos esto como se calcula por área de superficie un paciente puede estar usando en ocasiones hasta dos viales así que bueno ahí se va sacando y si es un charted son seis ciclos así que por dos por seis bueno por ahí vamos por la por la entonces cuando 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 tenemos un paciente y hablamos de todos estos estudios y si les damos ADT y les damos esto también a viraterona o les damos en salutamida o apalutamida pues hay que tomar en cuenta también el acceso que tenga el paciente a todo este tipo de tratamientos que hemos hablado ahorita mismo y en cuanto a los estudios el PET solamente se hace en el hospital nacional que es con FDG y esto el centelleo óseo en todos los hospitales también esto ahí están los precios aproximados eso se los puedo compartir después las resonancias magnéticas de pelvis y la de citometría ósea esto y bueno ya hoy es la última superluna del año y hay una lluvia de estrellas porque pasan los escombros del cometa Jali así que gracias